Ok, ok, buenas noches, buenas noches a todos, como me les va, como están, nuevamente aquí en uno de nuestros webinars de los miércoles, por favor a los que ya están conectados, el favor que siempre les pido, indíquenme si todo se escucha, si todo está bien, si ven mi pantalla, la cámara, si todo está correcto, por favor indíquenme en el chat del GoToWeb, y iniciamos con el tema que nos toca el día de hoy, listo, todo correcto, perfecto, me dice Osmin que todo está muy bien, buenas noches, buenas noches, hola Osmin, ¿cómo están? Hola Jairo, Ernesto, Carlos, Alejandro Pérez, Dayron, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal su semana de trading? ¿Cómo van por el momento? ¿Todo bien? ¿Qué tal esas operaciones? ¿Cómo están? Cuéntenme, cuéntenme cómo va todo, cómo les fue, cómo les ha ido, qué tal con los webinars que llevamos, los dos webinars anteriores. Por ahí hubo gente que me hizo las preguntas por el correo electrónico, así como habíamos quedado, y les estuve respondiendo directamente por el correo electrónico, vi que muchos no practicaron, o por lo menos no me hicieron preguntas, así que espero que todo vaya bien. Le dice Alejandro que semana algo difícil, pero se logra. Sí, la semana está muy difícil, no sé si hoy vieron un poco los mercados, esencialmente los índices americanos y el dólar estuvo un poco complicado con todas las noticias que hubo, es un poquito difícil de operar a mi perspectiva, entonces, pero bueno, como dice Alejandro, se logra. Bueno, ya vamos a dar un minutico más, un par de segundos más, dos minuticos más, para que termine de llegar aquel que no se ha conectado, que hasta ahora está llegando, que hasta ahora les llegó el recordatorio del webinar, ¿vale? y arrancamos. Vale, vale, me dicen que no se quejan de los resultados, o sea que llevan una semana muy bien, excelente. ¿Qué tal les han parecido los anteriores webinars, los anteriores clases? Muy claro, tienen preguntas, si quieren vamos resolviendo de pronto algunas preguntas de los temas anteriores. Les recuerdo, mientras tanto, aquellos que no han estado en los webinars pasados, en las anteriores clases que hemos dado, que esas clases las pueden encontrar en YouTube, ¿vale? En nuestro canal de YouTube, en Ticklink, que es nuestro broker patrocinador, ahí pueden encontrar nuestros webinars anteriores, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, ya son un poquito pasado, entonces, pues, vamos a ir iniciando, ¿vale? Entonces, buenas noches a todos, un saludo muy grande, mi nombre es Felipe Mendoza, yo soy trader y analista de mercados bursátiles, me desempeño en la parte de análisis técnico del precio y venimos haciendo esta serie de webinars con nuestro broker patrocinador, Ticklink, ¿vale? Como les indicaba hace un momento, estamos haciendo esta serie de webinars, que es una especie de curso gratuito que nos está patrocinando nuestro broker y, pues, el día de hoy, sin más preámbulo, nos toca hablar acerca de la sincronización interna de los mercados, así como ustedes están viendo en sus pantallas, ¿vale? El día de hoy no vamos a tocar tantas diapositivas, vamos a ir casi que directamente a los mercados porque, nada, es mejor verlo directamente en los mercados, ¿vale? Esta clase, como les comento, es un curso que estamos haciendo como un paso a paso para llegar a ser buenos analistas y principalmente buenos operadores de mercado con estos tips que les estoy entregando, ¿vale? Entonces, pues, como fue la clase pasada, esta también es continuación, pues, de todas las temáticas que hemos tocado, ¿vale? Por eso les indico a las personas que no han visto los webinars anteriores que, si tienen alguna duda de alguna cosa que toquemos aquí y yo les indico que están en clases pasadas, pues, simplemente es ingresar al canal de YouTube de Ticlin y ahí van a encontrar, pues, las clases que, las dos anteriores clases que dimos y ahí van a encontrar, pues, esta información, ¿vale? Para que se pongan al día con este curso, ¿listo? Entonces, nada, vamos a iniciar sin antes cumplir el deber y decirles que tengan muchísimo cuidado porque operar con contratos por diferencia de bien en el mercado es muy especulativo y de muy alto riesgo. No es adecuado para todos los miembros del público en general. Tengan mucho cuidado con eso. Acuérdense que TICMIL, es decir, la compañía, no proporciona cliente asesoramiento relacionado con los CFDs, los activos subyacentes, ni los mercados, ni recomendamos maneras de invertir. Es decir, todo lo que yo voy a enseñar acá no es nada más que meramente educativo. Ojo con eso, es únicamente educativo, no es un asesoramiento financiero y las decisiones en los mercados las deben tomar ustedes, ¿vale? La decisión la toman ustedes, no es un asesoramiento financiero, sino que es únicamente educativo, ¿vale? Como les digo, antes de iniciar, siempre me gusta que me vayan haciendo las preguntas del tema inmediatamente tengan la duda. Yo intento responderla lo más rápido para que la duda se cubra en ese mismo momento y no tengan esa duda durante todo el webinar, ¿vale? Entonces, nada, como les indicaba, hoy vamos a pasar directamente a nuestro tablero y después vamos a ir directamente a ver la teoría que expliquemos en nuestro tablerito a los mercados financieros, ¿vale? Hoy es un tema que es muy sencillo, muy, muy sencillo, pero como les indicaba algunos de los que se inscribieron por el correo electrónico, que me preguntaron cuál era el tema que seguía, de qué vamos a tocar, les dije que era un tema muy sencillo, pero que es fundamental y se van a dar cuenta que ya con este tema y las anteriores dos clases que hemos hecho, ya prácticamente uno podría estar operando en los mercados financieros sin ningún problema, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con esto de la sincronización interna de los mercados. Permítanme, abro por aquí el Tent que no lo había abierto, ¿vale? Y iniciamos. Vamos a abrandar un poco más esto para que nos quedemos sin espacio, ¿vale? Y estamos. Entonces, lo primero con lo que vamos a iniciar es definir, vamos a delimitar nuestro tema. Tengan mucho cuidado porque el tema es sincronización interna de mercados, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a estar dentro del mismo mercado, es decir, existen dos tipos de sincronizaciones. Existe la sincronización entre mercados, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el euro dólar contra la libra dólar contra el dólar canadiense, por ejemplo, ¿vale? Pero de lo que vamos a hablar hoy es de la sincronización interna de los mercados, ¿vale? Tengan mucho cuidado con esto para que no lo vayan a confundir, ¿vale? Todavía estamos enfocados como si estuviéramos operando un solo mercado, hasta ahora somos traders, pues, muy novatos en nuestro curso, ¿vale? Entonces, pues, vamos paso a paso. ¿Listo? Sincronización interna de los mercados. Lo escribo para que lo tengan muy en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿qué es eso de la sincronización interna de los mercados? Lo primero que hay que tener en cuenta es que los mercados tienen diferentes temporalidades. ¿Vale? Teniendo en cuenta que los mercados tienen diferentes temporalidades, como por ejemplo, la temporalidad diaria, la temporalidad de una semana, de cuatro horas, una hora, bueno, etcétera, etcétera, todo el tema de la fractalidad, ¿vale? Que si no saben qué es la fractalidad, pueden ir al canal de YouTube. Ahí mi compañero Sebastián Hernández. Su primera clase fue de fractalidad y pueden entender perfectamente qué es el tema de la fractalidad, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta el tema de la fractalidad, es decir, que los mercados de las temporalidades grandes se pueden subdividir en temporalidades más pequeñas, se pueden dividir en temporalidades más pequeñas que son iguales, digámoslo, en estructura a las grandes. Teniendo en cuenta eso, existe también una sincronización interna dentro de esas temporalidades, ¿vale? Que es lo importante de esta sincronización interna, que nos dice, básicamente, si podemos operar o no en un mercado. Bueno, operar o no en un mercado lo puede hacer cualquiera en cualquier momento, siempre y cuando el mercado esté abierto, sin ningún problema. Pero para nosotros, para esta estrategia que estamos tocando, para esta forma de analizar los mercados, nos va a decir si podemos o no podemos operar en los mercados. Ahí está, dejémoslo de una forma mejor. Nos va a decir si es el momento óptimo para operar o no ese mercado, ¿listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? La forma en como hemos venido analizando los mercados siempre ha sido de la forma grande, es decir, de lo macro, del semanal, al diario, a 4 horas, a H1, es decir, nos vamos de lo grande a lo más pequeño. Asimismo, lo vamos a hacer en este momento. Vamos a ir de lo más grande, vamos a ver qué está haciendo el gráfico o en el precio del mercado en temporalidades más grandes, ¿vale? Y después nos vamos a ir a temporalidades más bajas a buscar patrones de entrada, ¿listo? Todo lo que ya revisamos en los dos webinars anteriores, ahora lo unimos con la sincronización para que nos diga, ¡Ey, sí! Para que el mercado nos diga, ¡Ey, ok! Estoy perfecto, estoy sincronizado, la tendencia es clara, todas mis temporalidades están en el mismo orden, es momento de que podamos operar en este mercado si el trader lo desea, ¿listo? Entonces, tengamos en cuenta eso, las temporalidades, ¿listo? Por un lado, entonces, lo anoto, las temporalidades, temporalidades o marcos de tiempo, ¿vale? Algunos lo conocen de pronto como marcos de tiempo o, pues, en inglés, los time frames, ¿listo? Y, por un lado, tener en cuenta las temporalidades, ¿vale? Eso es muy claro, estar siempre, tener siempre en mente que los mercados tienen diferentes temporalidades para poderlos ver, ¿vale? Pero el precio, pues, es el mismo comportamiento. Y, por otro lado, mucho más importante es que tenemos diferentes momentos, los momentos en el precio, ¿vale? Ya vamos a hablar de cuáles son estos momentos, ¿listo? Entonces, por el lado de las temporalidades, estamos haciendo como un paralelogramo, ¿vale? Si le desean tomar una captura, después lo pueden hacer sin ningún problema, ¿vale? No hay ningún inconveniente. Entonces, las temporalidades, básicamente, tenemos, no sé, voy a poner aquí, digamos, las más, las que yo personalmente más uso. Tenemos la temporalidad diaria, tenemos la temporalidad de cuatro horas, ¿vale? Tenemos la temporalidad de una hora y, como muchos saben, que se los definí, se los dije, se los definí. En el primer webinar me gusta operar más swing trading, me gusta más las operaciones de largo tiempo, personalmente, a mí, ¿vale? Pero a quien le guste el day trading, el intradía o le gusta el scalping, esto que estoy enseñando, precisamente, por la fractalidad de los mercados, se puede aplicar en el scalping, por ejemplo, ¿vale? Pero, pues, a mí, personalmente, me gusta más operar operaciones un poco más largo plazo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Revisamos. En la temporalidad diaria, ¿vale? Nos vamos a cuatro horas, miramos qué está pasando en cuatro horas. De cuatro horas nos vamos a una hora y nos bajamos a 15 minutos, pues, dependiendo si quiero ver, si quiero hacer la entrada en una hora o en 15 minutos, ¿vale? Entonces, el diario y cuatro horas, para mí, se vuelven, para mí, personalmente, para Felipe Mendoza, lo que hace es, en estos son de análisis del mercado. Aquí es donde, básicamente, lo que yo hago es analizar el mercado, ¿listo? Y en estas otras dos temporalidades, en una hora o en 15 minutos, dependiendo la disponibilidad que tenga del día para hacer trading de mi psicología, de cómo me sienta, del estrés que tenga, bueno, es toda la parte importante, estos son mis, digamoslo así, mis temporalidades de entradas, ¿vale? Entradas y, claramente, pues, las salidas del mercado, ¿listo? Entonces, por la parte de la temporalidad, así es como más o menos lo manejo, ¿vale? En el diario y en cuatro horas analizo, miro qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y en una hora o 15 minutos, hago mis entradas y mis salidas, ¿vale? Me dicen por aquí que están mejorando su proceso de swing trading, quiero más tiempo libre, exacto. Por eso mismo lo hago, Alejandro, porque me gusta tener más tiempo libre. No me gusta estar frente a la pantalla mucho tiempo, prefiero ver ciertas cosas, ciertos mercados de una forma muy rápida, muy clara y ya, no operar, no sobreoperar. Tengo como, ese ha sido como uno de mis problemas, les voy a contar, ha sido uno de mis problemas como psicológicos en el trading y es que a veces suelo sobreoperar. Es algo que tengo que, que voy corrigiendo poco a poco con la ayuda de muchos compañeros, pero a veces cuando me quedo mucho tiempo en frente a la pantalla, suelo sobreoperarme, cosa que no, no es muy buena, ¿vale? Pero bueno, eso por el lado de las, de las temporalidades, ¿listo? Entonces, tener en cuenta esas temporalidades y lo que yo hago más o menos, realmente la de cuatro horas no la uso mucho, solo cuando en el diario no veo las cosas muy claras, bajo a cuatro horas, ¿vale? Realmente lo que yo hago, precisamente para mantener muy simple el proceso, que es lo más importante del trading, el trading es muy simple, por lo tanto el trader tiene que ser aún más simple que el mismo mercado. Lo que yo hago es, miro la temporalidad diaria y opero en una hora, ¿vale? Opero en una hora, opero en quince minutos y realmente cuatro horas no la miro. Porque me parece, para mí personalmente, me parece muy tedioso ver la temporalidad diaria y que esta se sincronice en cuatro horas y que se sincronice en una hora o que se sincronice con quince minutos. Me parece muy, muy difícil. Entonces, normalmente con dos temporalidades, con esas me apaño muy bien, ¿vale? Diaria y una hora, trabajo perfectamente, ¿listo? Entonces, no es necesario revisar todas las temporalidades, pero pues el que quiera darse más seguridad, entre comillas, en el trading puede revisarlas todas, ¿vale? Y ahora, el tema del día. Esto ya la mayoría lo conocen, ¿vale? Las temporalidades, la mayoría de las personas las conocen. Si tienen preguntas, no olviden hacerme las de una vez, ¿listo? Y, ¿qué es lo más importante del tema del día de hoy? Los momentos en el precio. En el precio, personalmente, identifico, yo, yo identifico cuatro momentos, ¿vale? ¿Cuáles son esos cuatro momentos? Vamos a verlos aquí, rápidamente. El primer momento es cuando estamos en un pleno impulso, ¿listo? Cuando el mercado está impulsado, cuando se está moviendo hacia arriba, hacia abajo, cuando está muy claro moviéndose, ¿vale? Ahí es cuando tenemos el pleno impulso. Segundo, ¿cuándo es el segundo momento? Cuando inicia el retroceso, ¿vale? Esto es un ciclo. Como el ciclo del precio, aquí mismo, en los momentos del precio. Primero el pleno impulso, después inicia un retroceso, ¿vale? Si inició un retroceso, todo lo que inicia en el trading debería finalizar. Entonces, el final del retroceso, ¿vale? Y el cuarto momento es el inicio del impulso, ¿vale? Esos son los cuatro momentos del precio con los que básicamente vamos a trabajar, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar que haya, pues, cierta sincronización con estos momentos en el precio, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo se ven estos momentos en el precio? ¿Vale? Eso es claro. Pleno impulso, inicia el retroceso, finaliza el retroceso, inicia nuevamente el impulso y se repite el ciclo, ¿vale? Esto es un ciclo. Uno, dos, tres, cuatro. Del cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? El precio, para mí, para mí, para mí, para mí personalmente, recuerden, para mí, no hace absolutamente otra cosa que esas cuatro cosas. ¿Listo? Vamos a verlo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería en teoría? Tenemos una pequeña tendencia claramente al cista. ¿Vale? Vamos a dibujarla por acá. Una pequeña tendencia al cista, que es más o menos así. ¿Vale? Esta es muy ideal. Esta está muy bonita, muy clara. ¿Vale? Y para aquellos que vieron el webinar anterior, recuerden que el primer webinar que hicimos fue solo análisis técnico, puro análisis técnico sin indicadores, ¿vale? Identificamos cómo era una tendencia al cista sin indicadores. Pero, bueno, haciendo un recuento rápido para el que tenga la duda, una tendencia al cista, para ver las seis indicadores, es que el precio vaya subiendo, haciendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. ¿Vale? Y con los indicadores que vimos, recuerden que las tendencias las observamos con nuestras maravillosas medias móviles. Entonces, si estamos en una tendencia al cista, por aquí deberíamos tener a nuestra media móvil de 150 periodos ponderada, ¿cierto? Y vamos a tener por aquí, acompañando a nuestra media móvil de 150 periodos, a nuestra media de 300 periodos ponderada. ¿Listo? ¿Qué más dijimos en el webinar anterior? Dijimos, cuando el precio está separado de esas medias móviles, está en un impulso. Cuando está en las medias móviles, es un retroceso, ¿vale? Pero eso, cierto que deja como una incertidumbre, o sea, solo puedo saber cuando está en un impulso y cuando está el final de un retroceso, deja muchísimo, muchísimo dinero en la mesa. Porque en toda esta parte yo debería operar. En toda esta parte, me refiero a en todo este momento, yo debería estar pudiendo operar. Aquí yo debería también poder operar, identificar. Aquí podría identificar este giro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Que eso es lo que vamos a intentar ver hoy, ¿vale? Entonces, primer momento del precio. Pleno impulso. ¿Listo? ¿Cuál es el pleno impulso? El pleno impulso es, como ya lo indiqué, cuando el precio está relativamente disparado y separado de las medias móviles, ¿vale? Me dicen, me preguntan aquí, ¿qué son las medias móviles y para qué sirven? ¿Cómo sabes qué periodo poner? Vale, ya lo vemos en la MetaTrader y te indico cómo ponerles el periodo, ¿vale? En la MetaTrader 4 de nuestro broker TICMIL te enseño cómo poner el periodo a cada media móvil, ¿vale? Y las medias móviles son un promedio de los precios, de ciertos precios. Es decir, si por ejemplo, se ponen 150 periodos, entonces la media móvil va a ponderar el precio de cierre de los últimos 150 periodos y va a marcar ese precio promedio, bueno, ese precio del resultado, ¿vale? A grosso modo. Esas son las medias móviles a grosso modo. ¿Listo? Y son un indicador que para nosotros es un indicador de tendencia. Esto, pero ya lo vamos a ver en la gráfica. ¿Ok? Entonces, como les decía, pleno impulso. Cuando el precio está separado de las medias móviles. ¿Ok? Entonces, aquí estaría nuestro, vamos a ponerle un color negro. Aquí estaría nuestro momento número 1, ¿vale? Pleno impulso. Momento número 2. Cuando inicia el retroceso. ¿Cuándo inicia el retroceso? Aquí. En este giro, ¿cierto? Venimos de un impulso, se gira. Por lo tanto, aquí va a iniciar nuestro maravilloso y estupendo retroceso. ¿Listo? Tercer momento. ¿Cuál es nuestro tercer momento? Final del retroceso. Claramente, el final del retroceso, que de esto ya hemos hablado un poco. El final del retroceso ya se está dando más o menos. Teniendo en cuenta las medias móviles, se está dando más o menos para cuando el precio está muy cerca de esas medias móviles. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos nuestro tercer momento del precio. ¿Vale? Y dice aquí que nuestro cuarto momento del precio y último del ciclo es cuando inicia el impulso. ¿Vale? Entonces, si aquí va el impulso, aquí finaliza el impulso, o sea, comienza el retroceso. Aquí finaliza el retroceso. Entonces, aquí nomás, muy cerquita, cuando el precio se empiece otra vez a disparar, tenemos nuestro inicio, disculpenme, tenemos nuestro inicio de un impulso en nuestro mercado. ¿Vale? Y así sucesivamente. Después del cuarto, aquí arriba, vamos a pasar nuevamente a una, a un momento del precio 1. ¿Vale? Aquí venimos a un momento del precio 2. Aquí venimos a un momento del precio 3. Y nuevamente 4. Y así, como les indico, sucesivamente hasta que la tendencia cambie. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas? Veo que no hay preguntas. Ok. Sigamos. Hagámoslo hacia el otro lado. ¿Cómo se ve en una tendencia bajista? Exactamente lo mismo. En una tendencia bajista es exactamente lo mismo. Recuerden que una tendencia bajista desde la parte de acción del precio es mínimos más bajos y máximos más bajos. ¿Vale? Desde la acción del precio. ¿Vale? Y nuestras medias móviles, pues, van a estar todo lo contrario que en nuestra tendencia alcista. Es decir, si nuestra tendencia alcista acompañaba por debajo, en nuestra tendencia alcista, en nuestra tendencia bajista, discúlpenme, van a acompañar por arriba. ¿Vale? Entonces va a estar, si me equivoqué en esta línea, voy a dibujarla nuevamente, color negro. Ok. Y aquí vamos a dibujar nuestra maravillosa medias móviles 150 periodos, que más o menos estaría algo así. Juegámosla así. ¿Vale? Ahí ya. Y va a estar acompañando por encima la maravillosa y estupenda media móvil de 300 periodos. ¿Vale? ¿Cómo reconocer hasta dónde llega el impulso? Ya vamos para allá. Les voy a dar otro tip con otro indicador que ya vimos en el webinar pasado para saber en qué momento, no hasta dónde. Recuerden lo que les dije en el webinar anterior. No se trata, no es tanto de hasta dónde, se trata de cuándo, cuándo existe la posibilidad de que ya se acabe el impulso. ¿Vale? No se trata de hasta dónde, porque hasta dónde nadie lo sabe. Creo que nadie de nosotros podría saber un precio exacto para decir hasta ahí va a ir el impulso. No, la idea es poder leer que en ese momento, en donde yo estoy, en el presente, hay un 51% de probabilidades de que hasta ahí llegue el impulso. ¿Vale? ¿Es claro? Más o menos. Entonces, la idea no es hasta dónde llegue el impulso. Eso no es lo más importante. Lo más importante es cuándo va a parar ese impulso. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en la meta 3 y 4 y ya les voy a dar el tip para resolver esa pregunta con otro indicador muy, muy bonito. ¿Vale? Entonces, en nuestras tendencias bajistas vamos a tener los mismos momentos, ¿vale? Pero para efectos prácticos de nosotros, de aquí en adelante, ¿vale? De aquí en adelante que sigamos haciendo los webinars y comenzamos ya a operar en los mercados o empezamos a simular, ¿vale? Los mercados para identificar que estamos en una tendencia alcista o estamos en una tendencia bajista. Les vamos a poner, pues, un signo negativo a los momentos del precio de las tendencias bajistas, ¿vale? Pero, pues, es exactamente lo mismo. Pleno impulso bajista. Entonces, sería un... Disculpenme, les pongo el color que se ve. Menos 1, ¿cierto? Estamos en un pleno impulso bajista. Aquí en este giro se va a dar el cambio de impulso a retroceso. Por lo tanto, aquí es donde va a iniciar nuestro retroceso, ¿cierto? Aquí va a darse el final del retroceso. Disculpenme, el 2 anterior. Todos estos números llevan un negativo, ¿vale? Si quieren, lo volvemos a hacer para que quede bien. Por si ustedes toman alguna captura o guardan estas imágenes, les quede bien entendido, ¿ok? Entonces, teníamos el menos 2. Tenemos el momento menos 3, ¿vale? Y, por consiguiente, vamos a iniciar nuevamente nuestro impulso. Tenemos nuestro momento menos 4, ¿listo? Entonces, menos 1, pleno impulso bajista. Menos 2, final de ese impulso bajista. Menos 3. Inicio o final del retroceso o inicio del impulso, ¿vale? Da igual cómo se llame. Menos 3 y menos 4, inicio del impulso, ¿vale? O final del retroceso. No importa cómo se le llame, pues lo importante es saber qué es lo que significa, ¿ok? Y así sucesivamente, tal cual como la tendencia alcista se repite el ciclo de los 4 pasos del precio. Lo mismo pasa, pues, acá. Un menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Vale? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y así sucesivamente, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ahora, la pregunta más interesante que me hicieron en el momento es, ¿cómo reconocer hasta dónde llega el impulso? Lo voy a resolver de una vez. ¿Cómo reconocer hasta dónde puede llegar el impulso? Eso lo vamos a hacer con nuestro indicador MACD. ¿Vale? Recuerden el indicador que vimos en nuestro webinar anterior. Déjenme expandir un poquito esto más. Estoy quedando un poco sin espacio. Recuerden el otro indicador que vimos en nuestro webinar anterior del MACD. ¿Vale? Que lo utilizamos para buscar divergencias. Pues, ahora, lo vamos a utilizar para otra cosa más. Que ya la voy a indicar. ¿Vale? ¿Qué es ese indicador MACD? Ese indicador MACD, más o menos, discúlpenme el pulso con el que voy a dibujar. Pero, más o menos, es un oscilador. ¿Vale? Lo voy a dibujar acá, al lado, para que no se me vayan a confundir. Básicamente, ese indicador MACD tiene un nivel 0. ¿Vale? Un nivel 0 se compone por dos medias móviles. Así, tal cual como el comportamiento de estas. Pero, pues, es un oscilador de dos medias móviles. ¿Vale? Que, algo así, más o menos, simplemente lo que van haciendo es cruzarse. ¿Vale? Se van cruzando, se van cruzando, se van cruzando, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y nosotros vamos a ver, con estos cruces del indicador MACD, cómo identificar estos mismos momentos, ¿vale? Cuando podrían estar cambiando. ¿Ok? Entonces, en una tendencia alcista, ¿vale? Tendencia alcista, tenemos alcista. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Entonces, el pleno impulso en el MACD es cuando las medias móviles están cruzadas. La rápida encima, la media móvil lenta abajo. Este va a ser nuestro momento. Hacemos con esta herramienta. Este va a ser nuestro momento 1. ¿Vale? Para que se vea un poquito más. Entonces, ese va a ser nuestro momento 1, ¿vale? Están cruzadas las medias móviles de tal forma que están debajo del nivel 0, ¿vale? Y están cruzadas como haciendo la misma configuración de las medias móviles del precio, ¿vale? ¿Cuándo está el momento 2? El momento 2 se empieza a dar la mayoría de veces. Acuérdense que siempre hay fallos en los indicadores. No todo es exacto y correcto, siempre. Pero nuestro momento 2 se empieza a dar más o menos en esta parte. Disculpenme, aquí acabo de cometer un pequeño error, ¿vale? ¿Por qué? Porque el momento 1 es en esta parte de encima. Entonces, es las medias móviles cruzadas al alza, pero encima del nivel 0, ¿vale? Aquí es donde se da nuestro momento número 1, ¿vale? En esta parte de la configuración, ¿ok? Nuestro momento 2 se da cuando las medias móviles empiezan a tener un comportamiento de que se quieren cruzar, ¿ok? Y cuando se cruzan. Entonces, normalmente cuando las medias móviles estas se cruzan, debería estar el precio. Debería, debería, no tiene. Debería estar iniciando un retroceso, ¿vale? No siempre sucede, ¿ok? Nuestro momento 3 es cuando ya debajo del nivel 0 las medias móviles se cruzan, ¿vale? Aquí tenemos el momento 3, ¿vale? Y nuestro momento 4 es ya cuando las medias móviles están cruzadas debajo del nivel 0. Y comienzan, pues, a subir, ¿vale? Y eso es todo. ¿Cuál es lo importante del MACD? Identificar el cruce de las medias móviles, cómo está la configuración de las medias móviles y si están encima o debajo de ese nivel de referencia que nosotros tenemos, ¿vale? Eso es lo importante. ¿Listo? Hasta ahí está todo claro, todo bien, todo correcto. Preguntas, dudas, alguna cosa. Todo está muy bien. Seguimos, ¿ok? ¿Listo? Entonces, así es como lo reconocen. Ya lo vamos a ver en la gráfica. Y lo mismo va a ser para nuestra tendencia bajista, pero, pues, al contrario, ¿vale? Entonces, para que no queden dudas, vamos a trazar nuestro nivel de referencia. Le pongo 0, ¿vale? Para que sepan que es el nivel de referencia. Igual, todo es, pues, ya es automático en el indicador, ¿ok? Y lo mismo. Vamos a tener el indicador oscilando, subiendo y bajando de ese nivel de referencia, ¿vale? Y haciendo los respectivos cruces, ¿ok? Y lo mismo, es como hacerle un espejo a esto. Es como darle la vuelta, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, para efectos prácticos, nosotros lo vamos a reconocer acá, igual que acá, con números negativos, ¿vale? Entonces, nuestro pleno impulso bajista está en esta parte, ¿ok? Menos 1, vean la configuración, las medias móviles cruzadas de la misma forma como están cruzadas en el precio y debajo, esta vez es debajo, ojo, en la tendencia alcista es encima, en la tendencia bajista es debajo, debajo del nivel de referencia, ¿ok? Lo mismo para el nivel, para el momento menos 2. ¿Listo? Para el momento menos 2, las medias móviles se cruzan, ¿vale? por debajo del nivel de referencia, ¿ok? Listo. Momento número 3, al contrario de la tendencia alcista, las medias móviles se cruzan estando encima del nivel de referencia y ya, momento número 4, es cuando las medias móviles están ya cruzadas por encima del nivel de referencia, ¿vale? Es eso. Si se dan cuenta, es lo mismo, pero, pues, en sentido contrario. ¿Listo? Recapitulamos rápidamente para los que llegaron un poco tarde. ¿Qué vamos a ir a mirar a las gráficas antes de pasar a las gráficas? Tenemos una sincronización interna de los mercados. Tenemos que tener en cuenta las temporalidades, ¿vale? Los marcos de tiempo, nosotros, bueno, nosotros no, yo personalmente, utilizo la temporalidad diaria, analizo en la diaria y opero en una hora, es lo que más o menos hago, ¿ok? Lo que suelo hacer habitualmente, ¿listo? Y la otra sincronización que busco es la siguiente. ¿Qué momento del precio está en la temporalidad diaria, ¿vale? Y si ese momento del precio me conviene para buscar algo en mi temporalidad de operación, ¿listo? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si estamos iniciando un... Si estamos en un pleno impulso, ¿vale? Si estamos en un pleno impulso en la temporalidad diaria, yo, en una temporalidad más baja donde opero, voy a ver impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. Recuerden que esto es fractal. Un impulso de la temporalidad diaria en una hora se va a ver como una tendencia completa, ¿vale? Y teniendo en cuenta eso, si yo sé que en el diario estoy en un pleno impulso, ya sé, sin tener que irme a la gráfica de una hora, ya sé qué quiero buscar en una hora, ¿vale? Por eso es muy importante este momento en el precio, porque identifico qué está haciendo el precio en la temporalidad grande y temporalidad de referencia, ¿vale? Y opero en una hora. ¿Listo? Me dicen aquí que nunca pudieron entender los osciladores, por eso al final terminó estudiando... Terminó estudiando price action. Es exactamente lo mismo. Nosotros estamos trabajando, si se dan cuenta, únicamente acción del precio, pero nos damos un apoyo, un pequeño apoyo en los indicadores. ¿Para qué? Para que todo sea más claro. Porque existe un problema muy grande en los mercados, un problema psicológico, que es la subjetividad. Es ver lo que uno ve y no lo que realmente está haciendo el mercado. ¿Ok? Entonces, es lo bueno de entender ciertos indicadores, no es poner muchísimos indicadores en el gráfico de tal forma que el precio se pierda porque no es la idea, pero es darse un apoyo visual. Yo digo que es un apoyo más visual para tener claridad en los mercados. Igual, exactamente esto se puede hacer sin indicadores. Si yo simplemente tengo por acá una tendencia de este tipo, yo únicamente con ver esto, ya sé que aquí estoy en pleno impulso, que aquí hubo un giro, que aquí hubo un inicio de impulso y que aquí estoy que aquí hubo un final de retroceso, perdón, y que aquí hubo un inicio de impulso. ¿Y cómo lo voy a ver con el price action? Con los soportes y resistencias, ¿cierto? Lo voy a ver acá con los soportes y las resistencias, una resistencia, un soporte y con los gatillos de los que hablamos, con los patrones de cambio y con los gatillos. Pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, aquí voy a buscar patrones de cambio, recuerden los cuatro patrones de cambio que vimos en el primer webinar y voy a buscar los gatillos de los que hablamos en el webinar anterior, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo, ¿por qué es lo mismo? Porque los indicadores, recuerden esto, los indicadores se basan en el precio, ¿vale? Entonces, hacer de una u otra forma una especie de modelo matemático que me permita ver esto de una forma matemática, ¿ok? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que me gusta de los indicadores? Me gusta es que me quitan la subjetividad de yo decir, ok, aquí estoy viendo un patrón de cambio con el gatillo, pero qué tal que el precio aquí vuelva a subir y haga, no sé, cosas muy extrañas que es el temor normal de cualquier operador. No, simplemente miro mi indicador, digo, está en cierto momento en el precio, tengo mi checklist como un piloto de avión, hago un checklist, digo, está en un pleno impulso, ¿vale? Chuleo y por lo tanto en una hora quiero hacer cierta cosa, es lo que hago, ¿vale? Por lo tanto se me vuelve una estrategia que es de una u otra forma universal para todos los mercados y se me hace muy fácil aplicarla, ¿vale? Además que es muy rápida, es muy sencillo, pongo mis indicadores, los tengo listos y identifico el momento del precio y ya sé lo que quiero, ¿vale? Pero si se dan cuenta los momentos en el precio precisamente como son del precio, no son momentos de los indicadores sino que son momentos del precio, se pueden encontrar con el price action y del price action salen los indicadores, ¿vale? Entonces es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Tiene alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia de la que hablemos antes de pasar a nuestras, a nuestros, a nuestros mercados, a nuestras gráficas para poner unos ejemplos rápidos? ¿Todo está bien? Pasamos a las gráficas, indíquenme a alguien, dice, ¿de dónde sacas los indicadores de la misma MetaTrader, Luis? De la misma MetaTrader, de la misma MetaTrader 4, ya vamos a ver entonces cómo agregar estos indicadores, ¿vale? Igual, en el webinar pasado, en el anterior, en el inmediatamente anterior, el del 2 de octubre, si más no estoy, está cómo agregamos los indicadores, ¿vale? Pero ahorita lo podemos hacer rápidamente, ¿vale? Tenemos algún otro otro, vamos pasando entonces a nuestro MetaTrader 4, que nos provee nuestro broker de confianza y patrocinador, TickMe, ¿ok? Así es como se ve básicamente una gráfica configurada por Felipe Mendoza, ¿vale? Para los que me hicieron la pregunta, no recuerdo el nombre exacto de alguien que me hizo la pregunta por el correo electrónico de al final cómo se veía, cómo se debería ver todos estos indicadores de los que hablamos en la gráfica, entonces, pues, básicamente es así, ¿vale? Este indicador MACD no es el tradicional que trae la MetaTrader 4, ¿vale? Voy a abrir por acá un nuevo mercado, una nueva gráfica, perdón, sí, voy a venir aquí al default y vamos a abrir una nueva gráfica, por ejemplo, vamos a abrir la libra dólar, ¿vale? Selecciono, mantengo clic sostenido, arrastro y se abre la libra dólar, ¿vale? Aquí, rápidamente, para los que no lo saben, para ayudarles, ¿vale? Los soportes, me preguntan aquí, los soportes en tendencia bajista llegan a ser resistencias, exacto, sí, es decir, un soporte, un soporte, un soporte, algo que fue un soporte, ¿vale? O que fue una resistencia, a futuro se debería volver un soporte, ¿ok? Es decir, esta línea, si nosotros lo hubiéramos prolongado, bueno, y se hubiera dibujado el precio un poco más, más ideal, debería de haberse convertido en un soporte, ¿vale? Entonces, lo que fue una resistencia, después, cuando el precio está desde el otro lado, debería actuar como un soporte, ¿listo? Y lo mismo pues en las tendencias bajistas, lo que fue una resistencia, ¿vale? Que no deja pasar el precio, después, se debería convertir por acá en un soporte, ¿vale? Digamos, por acá, algo así, imaginemos que esto está completamente horizontal, ¿vale? Entonces, lo que fue una, una resistencia, después se convierte en un soporte, ¿vale? Por eso a nosotros, nosotros, a estas líneas, realmente, no les llamamos como tal soporte o resistencia, sino que yo personalmente les llamo flips, o sea, líneas de giro, ¿vale? Y ya, dependiendo de dónde está el precio, le pongo un sobrenombre que es soporte o resistencia, ¿ok? Entonces, para mí, cualquier línea horizontal en el precio no es más que un flip, ya dependiendo de dónde está el precio, si está por debajo o si está por arriba, pues le pongo un apellido, ¿vale? Entonces, una resistencia, un soporte, ¿ok? Vale, entonces, estamos aquí en nuestra gráfica. Rápidamente, para las personas que de pronto son muy nuevas y no saben configurar de esta forma, como usualmente se suele utilizar la gráfica de nuestra Trader 4, bueno, algunos con otros colores, los colores que más les gustan, pero lo que se suele hacer es configurarla de la siguiente forma, simplemente abrir su plataforma, su cuenta demo, su cuenta de bienvenida, su cuenta envío, la que tengan con Tickney, le dan, arrastran un mercado, así como lo dijimos, hacen clic derecho en el mercado y en propiedades vamos a configurar rápidamente nuestra gráfica, ¿vale? El fondo, el fondo puede ser usualmente, usualmente, ojo, esto es usual, cualquiera puede elegir el color que quiera, pero usualmente se usa blanco o, perdón, se usa negro o se usa color blanco, ¿vale? Yo utilizo más color negro porque el color blanco no me gusta tanto el brillo del color blanco al fondo, ¿vale? Por lo tanto, si utilizo fondo blanco, perdón, fondo negro, el primer plano, es decir, todo lo que es la escala de precio y escala de tiempo debe ser blanca o pues un color diferente al negro para que se vea, ¿vale? Usualmente, pues el blanco. La cuadrícula, yo no utilizo cuadrícula, ¿vale? Sin embargo, bueno, le pongo que no, no me ponga la cuadrícula, no la utilizo, si alguien quiere utilizar la cuadrícula, ayuda mucho también para el trazado de los soportes y las resistencias, ¿vale? Pero yo no utilizo cuadrícula. Las barras arriba me gusta utilizar las verdes, la barra abajo negra, las velas alcistas verdes y las velas bajistas rojas, ¿vale? El gráfico de líneas, bueno, el gráfico de líneas casi no lo utilizo, lo dejo de ese color estándar en el que viene, volúmenes, yo personalmente no lo utilizo, por lo tanto, los quito y la línea ASK le pongo un color, puede ser ese rojo y los niveles de stock rojo, ¿vale? Y aquí en el común le dejo que me muestre, aquí sí, que me muestre la cuadrícula, ¿vale? y que me muestre la línea ASK para ver el sprint dentro del mercado, ¿ok? No pongo separadores de periodos, no pongo escritor de objetos, como les dije, no utilizo volumen, entonces, pues, no lo pongo, ¿listo? Y acepto. Bueno, aquí cometí un pequeño error, es al contrario el tema de la cuadrícula, ¿para qué? Entonces, aquí a la cuadrícula se le pone color, ¿vale? En la cuadrícula, acá en los colores se le pone color a la cuadrícula, pero en el común la desactivamos, ¿vale? Y eso, ¿qué va a hacer? Que no esté la cuadrícula, pero que sí esté la línea del precio, ¿vale? Y por acá, en este botón de desplazar extremo el gráfico, lo activo para que me dé, pues, un espacio, digamos así, de futuro para poder planear cualquier cosa. Me preguntan por acá, ¿tengo entendido que un flip es un precio de soporte que se convierte en resistencia o viceversa? Exactamente. Y los soportes y los soportes y resistencias no veo más de esta pregunta, pero básicamente sí, es eso. Un flip es un precio de soporte que se convierte en resistencia o un precio de resistencia que se convierte en soporte. Algo más o menos como este, para que quede la claridad. Por ejemplo, un precio, digamos, como este acá, ¿vale? Que este flip es el precio de 1.2412.1 en este momento del precio acá fue un soporte, ¿vale? Y después cuando ya el precio está por el otro lado de la moneda, desde el otro lado, fue una resistencia, ¿vale? Entonces, por eso, yo a estas líneas les llamo flips, ¿vale? Y dependiendo donde está el precio, ya les digo, ok, vas a actuar como un soporte o ok, vas a actuar como una resistencia, ¿vale? Como un soporte o como una resistencia, ¿vale? Eso es lo que hago, eso es lo que yo hago, ¿ok? Entonces, siguiendo con la configuración del gráfico, ya tenemos esto, ¿vale? Para quien me preguntó cómo agrego el indicador, ah, bueno, aquí me faltó algo, lo pongo pues en velas japonesas, desde este, desde esta opción, desde esta herramienta la pongo en velas japonesas, ¿vale? Y para los que me preguntaron cómo ingresar los indicadores, insertar, indicadores en tendenciales, moving average, o de pronto si lo tienen completamente en español la plataforma, que creo que no aparece en español, aparece en media móvil, ¿vale? Y aquí les agrego, y aquí es donde se ponen los periodos, para la persona que me preguntó, periodo 150 y linear weighted, ¿vale? Eso es lo que yo utilizo, el color, el color, sí, como les digo, el color, pues es independiente, ah, me decían que los soportes y las resistencias son zonas, no números exactos, lo podemos ver después, para mí, son más números exactos, más que, es decir, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, realmente, ¿por qué se dice que los soportes y las resistencias no son números exactos, sino que son zonas? porque suele muchísimo en el precio suceder esto, que hay un soporte acá, ¿vale? Bueno, un flip acá y hay otro flip muy cercano por acá, ¿vale? Entonces, estos dos flips que son precios exactos, se convierten en una zona, eso es lo que sucede, ¿vale? pero no es, digamos, del todo cierto que ya si yo veo aquí un flip, un soporte, una resistencia, ya yo diga que esto es una zona, la mejor forma de encontrar esa zona es ver si hay algún otro flip por ahí cercano que me cree una zona como en este caso, ¿vale? es lo que sucede, lo que suele suceder es que se unen o están muy pegados dos flips como en este caso y se convierten en una zona de giro, ¿vale? pero pues no para mí, personalmente para mí, para mí, para mí, no es que simplemente ya esto sea una zona, sino que las zonas se derivan de dos flips muy cercanos, ¿vale? ¿Entendido? Genial, 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 ¿listo? Entonces, lo borramos y les decía para insertar los indicadores tendenciales Moving Average y periodo 150 en color amarillo, da igual, aquí está nuestra línea, nuestra media móvil, ¿vale? Y lo mismo para insertar, para insertar la otra media móvil que la ponemos de 300 periodos, le cambiamos de color para no confundirnos, puede ser un color, por ejemplo, azul, da igual, que se aplique el cierre y aceptamos, el resto se queda igual, ¿vale? Y lo último que agregamos que utilizamos o que hemos venido utilizando es el indicador MACD, que lo pueden encontrar acá o en osciladores, indicador MACD, se deja exactamente como está, como viene predeterminado, 12, 26 y 9 y se ingresa, ¿vale? ¿Todo perfecto? Ahí estamos, así se configura, pues, las, se configuran las gráficas, ¿ok? Entonces, aquí se dan cuenta que yo utilizo un MACD diferente, este MACD, pues, lo hicimos, lo hice hace mucho, mucho tiempo, si se dan cuenta la diferencia entre este MACD y el que tenemos por acá, es que aquí, este tiene las dos medias móviles que yo les indicaba, ¿vale? Y este, las dos medias móviles, una es como sólida y la otra es la punteada, ¿vale? Pero, pues, es exactamente la misma, sino que aquí, pues, yo le pongo la señal, esto se le llama la señal, esto no es volumen ni nada, sino que esto es la señal para que me diga si las medias móviles están cruzadas hacia la alza o hacia la baja, ¿vale? Eso es lo que hago, pero, pues, este es el indicador tradicional y con este se puede trabajar perfectamente, ¿listo? Lo que les digo, es exactamente lo mismo que este, solo que este no tiene la señal, esta señal, y las dos medias móviles, una es la que bordea el color gris, en este caso, y la otra es, pues, la que está punteada en color azul, ¿vale? Pero, pues, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿listo? Vamos a ver acá que fue el ejemplo que vimos, pues, en el Paint, ¿ok? Vamos a abrir otro mercado que no sea el euro dólar, el clásico euro dólar, vamos a abrir, por ejemplo, no sé, abramos el australiano dólar, por ejemplo, que está ahí encima, ¿vale? Para que no sea el clásico euro dólar que lo conocemos y lo hemos analizado siempre. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que hacemos? Para poner el ejemplo y concluir nuestra teoría del día de hoy, recuerden, temporalidad diaria, la vemos aquí arriba, ¿vale? Nuestra temporalidad mayor, vamos a hacer una especie, entre comillas, de análisis, entre comillas, para el australiano dólar, teniendo en cuenta lo que vimos hoy, ¿vale? Ya están mis medias móviles, están mi matito, preparado, pues, vamos a ver rápidamente cómo es que yo lo hago, muy fácil. Estoy en el diario, ¿cierto? ¿Cómo están configuradas las medias móviles? Ojo, estoy en una tendencia bajista, lo primero, ¿cierto? En el diario, en una tendencia bajista, miren mis medias móviles, miren el precio, claramente haciendo máximos cada mes más bajos, ¿cierto? Eso es muy claro. Ok, y las medias móviles me están diciendo es bajista, por lo tanto, no hay forma de decir que ya estoy en una tendencia alcista por ningún lado, ¿vale? Que de pronto venga otra tendencia alcista a futuro, puede que sí, no lo sé, pero por ahora, con lo que tengo, tendencia bajista, ¿vale? Por lo tanto, si estoy en tendencia bajista, el indicador MACD lo voy a leer, o bueno, en el momento del precio, lo voy a leer como números negativos, ¿listo? Ahora viene la pregunta, están las medias móviles cruzadas, de forma bajista, igual que acá, ¿vale? De forma bajista, cruzadas hacia la baja, y debajo del cero, por acá está nuestro nivel cero, voy a configurar, creo que no tiene, pero aquí está nuestro nivel cero, el nivel donde, digamos, nos referenciamos, ¿vale? Por ahí lo pueden ver, algo más o menos así, ¿listo? Entonces, por arriba y por abajo, como lo vimos. Entonces, en este caso, las medias móviles, o el MACD, está por debajo, cruzado hacia abajo. ¿Qué nos diría, entonces, lo que vimos? Que si está por debajo, cruzado hacia abajo, estamos en un pleno impulso, ¿cierto? Ok. Ahora, la pregunta que me habían hecho, ¿en dónde gira, en dónde acabaría ese pleno impulso? No se trata de en dónde, se trata de la probabilidad, de cuándo, ¿cierto? Entonces, para ver cuándo, si nos damos cuenta, si hacemos un zoom aquí, al MACD, yo me doy cuenta, que ya las medias móviles, no van aquí separadas, como en este momento, sino que se están acercando, ¿cierto? Y que el MACD me está diciendo, se están pegando, por lo tanto, no es fijo, no es seguro, no es del todo seguro, pero puede ser, que prontamente, venga, un inicio, de retroceso, ¿vale? Entonces, ¿qué deberíamos esperar? A que las medias móviles, se crucen, como en este caso, las medias móviles del MACD, ojo, las del MACD, se crucen, aquí, como en este caso, y nos digan que, posiblemente, hay un retroceso, en el precio, ¿ok? Eso es lo que hace, por ejemplo, miremoslo, con ciertos ejemplos, aquí, vamos a trazar, vamos a trazar, unos pequeños impulsos, y unos pequeños retrocesos, algo así como, acuérdense, impulso es cuando se aleja, retroceso, cuando, se acerca la media móviles, impulso es cuando, está, digámoslo, todo esto alejado, ¿vale? Y retroceso, cuando, se acerca, cuando se acerca, a las medias móviles, ¿vale? Entonces, lo voy a trazar, para que sea mucho más claro, lo voy a trazar, con unas figuras, con unos círculos, pueden ser, con unas elipses, entonces, acá, iniciaron nuestros impulsos, ¿cierto? vamos a ponerle, un color rojo, para que sepamos que, iniciaron nuestros impulsos, o sea, nuestros movimientos bajistas, puede ser, por ejemplo, por acá, por acá, iniciaron nuestros impulsos, no sé, tal vez por acá, tal vez por acá, y, el último fue por acá, ¿vale? y, del mismo modo, voy a trazar, el lugar, donde, si me he perdido ese elipses, el lugar, en el, en donde, finalizaron, esos impulsos, y los voy a trazar, pues, con un color, con un color verde, para que sea muy claro, ¿vale? Entonces, aquí, se supone que por acá, finalizó, por acá giró, digamos, acá al final de este elichazo, finalizó, por aquí, más o menos, tuvo que estar finalizando el otro, y por acá, finalizando el otro, ¿vale? Más o menos así, entonces, veamos que hace, más o menos, el MACD, en esos cruces, veamos el primer cruce, a ver, si el MACD, estuvo sincronizado, en este primer cruce, debió, cruzarse, el MACD, tal cual, como se cruzó acá, pero, encima del cero, ¿cierto? Ahí el MACD, primer fallo, sigamos viendo, que hizo el MACD, siguiente, aquí nos giró el precio, aquí si lo hizo, de forma correcta, se giró el MACD, ¿cierto? Vean, las medias móviles se cruzan, para empezar su camino, digámoslo, a subir, ¿vale? Y, el precio, efectivamente, comienza su retroceso, aquí se acabó el retroceso, según nosotros, ¿vale? Y, efectivamente, las medias móviles, un poquito por encima de cero, pero igual estaban encima del cero, se cruzaron, y inició todo nuestro impulso, ¿vale? Se fue todo nuestro impulso, ¿cuál fue el siguiente, la siguiente zona que marcamos? Aquí, más o menos, un final de ese impulso, y efectivamente, ya las medias móviles acá, bueno, un poco más adelante, tal vez, por unos cuantos, velas, puede ser por acá, las medias móviles se cruzan, ¿cierto? Debajo del cero, miremos que, tengamos en cuenta que estamos en tendencia bajista, ¿vale? Debajo del cero, se cruzan, y efectivamente, comienza nuestro retroceso, ¿vale? Aquí, en esta zona, ¿qué tuvimos? Un poco más acá, ¿qué tuvimos? Nuestro inicio, o nuestro final de retroceso, o donde ya iniciaría nuestro impulso, entonces, aquí, las medias móviles, nuevamente, se cruzan, ¿vale? y comienza nuestro impulso, y así, si se dan cuenta, sucesivamente, el MACD, nos va indicando, nos va ayudando, a darnos cuenta, no, ¿dónde? Porque el MACD no me dice, ahí exactamente, en ese precio, pero sí me dice, ¿cuándo? hay una alta probabilidad, de que el precio se gire, para iniciar un impulso, o para, iniciar un retroceso, y, por otro lado, el MACD, que me gusta mucho, nos dice, el momento, actual, en el que está el precio, o sea, lo podemos leer, de una forma, digamoslo así, anticipada, ¿cierto? Porque no solo es leer los cruces, sino, de una forma anticipada, yo voy leyendo, cómo está el MACD, para encontrar ese momento, del precio, en este caso, dijimos que estamos, en un pleno impulso, con deseos de, devolverse el precio, hacia las medidas móviles, posiblemente, ¿vale? Y, el MACD, además, me ayuda, a buscar, esos giros, con las divergencias, que vimos, en nuestra clase pasada, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Eso es, como nosotros buscamos, los momentos, del precio, ¿vale? Voy a borrar por aquí, vamos a buscar, vamos a hacer aquí, rápidamente, los minutillos, que nos quedan, del webinar, de hoy, pero no importa, aquí nos alarguemos un poco, no tiene ningún problema, ¿vale? Y, identifiquemos, ciertos momentos, de, del precio, vamos a identificar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 4, perdón, y vamos a ver, qué sucede, ¿vale? Entonces, por acá, más o menos, vamos a hacerlo rápidamente, en esta zona, la última zona clara, que tenemos, en el último ciclo, de subida, bajada, perdón, bajada, subida, y que vuelve a empezar, el ciclo, ¿vale? ¿Escuchan bien? ¿Todo está correcto? Entonces, ¿vale? nuestra zona 1, un pleno impulso, ¿vale? Que se aleja, de, las medidas móviles, por acá, inicia, nuestro, retroceso, ¿vale? Por acá, finaliza, nuestro retroceso, y por aquí, inmediatamente, tenemos, nuestro, inicio, del impulso, aquí empieza a darse, ese inicio de impulso, y por lo tanto, por acá, otra vez, pues, se nos repetiría, el ciclo, ¿vale? Así es como, básicamente, entendemos, los momentos, del precio, ¿vale? Que esa era nuestra, clase, del día, de hoy, ¿ok? Preguntas, ¿qué preguntas tienen? Para finalizar, tenemos, ciertos minutillos, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Las resolvemos, rápidamente, indíquenme, ¿qué preguntas tienen? ¿Hay algún manual, de uso, de MetaTrader? La verdad, no lo sé, supongo que en la página, de MetaQuots, existe, MetaQuots, que es el creador, de MetaTrader, existe algún manual, no sé si aquí, en ayuda, de pronto, exista como tal, un manual, pero sí, puedes ir, a, de pronto, aquí al sitio web, del creador, de la MetaTrader, y de pronto, existe algún manual, de uso como tal, ¿vale? Sin embargo, la MetaTrader no es muy compleja, es muy compleja de utilizarla, de verdad, parece una plataforma muy sencilla, y muy completa, para, para mi gusto, me parece muy completa, y poco a poco, aquí en estos webinars, pues vamos a ir viendo, cómo utilizarla, ¿vale? Cómo utilizarla. Me dicen que, lo puedes buscar en Google, que ahí salen varios, manuales, perfecto, ahí, pues la verdad, nunca lo he buscado, entonces, pues, deben existir, manuales deben existir, completamente seguro de eso, y pues en la página, como te indicó el creador de MetaTrader, deben haber muy buenos manuales, ¿vale? Listo, sin embargo, para verlo de una forma más, más práctica, recuerden que, estos videos están en YouTube, ¿vale? Y que, en el Facebook, está nuestro analista, Carlos Valverde, utilizando todos los días, la plataforma MetaTrader 4, entonces, entonces, él va enseñando, cómo utilizarla, y va a operar, va operando en vivo, ¿vale? Y ahí, pues, la forma, digo, pienso yo que la mejor forma de aprender a utilizar la MetaTrader es, es viendo cómo se utiliza, porque realmente es muy, 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 muy sencilla de utilizar, ¿vale? ¿Qué más preguntas tienen? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? ¿Les quedó algo, eh, sin resolver? ¿Alguna duda que podamos resolver rápidamente? Indíquenme, porfa, vamos a dar un minutillo, a ver, que redacten sus preguntas, mientras tanto, pues nada, es esto, es esto, básicamente, es la forma en cómo, eh, nosotros leemos el precio, desde, eh, pues nuestras, nuestros indicadores, como les decía, si yo apago, o quito, mis indicadores, ¿vale? Los quito todos, dése cuenta, que igual, mis momentos, siguen siendo mis momentos, ¿vale? Siguen siendo exactamente lo mismo, un pleno impulso, donde inicia el retroceso, donde finaliza el retroceso, y donde inicia, recuerden que los indicadores, salen del precio, ¿vale? Por lo tanto, el precio siempre predomina, pero los indicadores son una, eh, muy buena ayuda, me pregunta, Juan, ¿por qué utilizas, por qué utilizar dos líneas móviles, dos medias móviles? Vale, perfecto, miremoslo aquí, ¿qué pasa, Juan? Lo que nosotros hacemos para, eh, para leer las tendencias, es lo mismo que hacemos con el indicador, más bien, entonces, si la media móvil de 150, va por encima de la media móvil de 300, tenemos una tendencia, alcista, y que el precio esté por encima, de esas medias móviles, ¿vale? Y cuando estas dos se crucen, ¿vale? Este es el real uso, de tener dos medias móviles, cuando estas dos, se crucen, es cuando, digamos, de la forma, desde los indicadores, nos estaría diciendo, que posiblemente, hay un cambio de tendencia, por eso se utilizan, se utilizan dos, ¿vale? Se utilizan dos medias móviles, para indicar, este, este cambio de tendencia, sin embargo, perfectamente se puede utilizar, por ejemplo, la de 150, y serviría, exactamente igual, pero, para iniciar, les recomiendo, que utilicen las dos medias móviles, que ayuda muchísimo, a entender, eh, a entender el, a entender las tendencias, ¿vale? Me preguntan por aquí, la línea móvil 200, la media móvil de 200, periodos, es una media móvil muy buena, es una media móvil que, utilizan muchísimos traders, por lo tanto, esa media móvil, acumula mucha oferta, y demanda, ¿vale? Pero, eh, lo interesante, es que el comportamiento, muchas veces, no siempre, pero el comportamiento, de la media móvil de 150, poderá, ponderada, que nosotros utilizamos, nos ayuda a identificar, más rápido, anticiparnos, más rápido, al cambio de tendencia, y, se grafica, o se va graficando, casi, con el mismo comportamiento, de la media móvil, de 200 estándar, ¿vale? Entonces, eso es lo que me gusta, de la 150, ponderada, por eso es ponderada, porque le da ciertos porcentajes, a cada, a cada momento del precio, ¿vale? Pero la línea móvil de 200 periodos, es excelente, es muy, muy buena, actúa como soportes y resistencias, así como estas dos, que nosotros utilizamos acá, ¿vale? Me dicen por aquí, vale, me preguntan, mi oscilador MACD, ¿dónde lo pueden adquirir? Y, ¿por qué usas, los periodos de 150 y 300? Vale, ya les indiqué, ¿por qué uso los 150 y 300? Y, mi oscilador MACD, si ustedes lo desean, entonces, yo, muy amablemente, para aquellos que, me escriban, a este correo, felipe.m.com y lo desean tener, se los puedo enviar, ¿vale? Les puedo compartir, ese indicador MACD, sin ningún problema, se los puedo estar, estar compartiendo, ¿vale? Entonces, el que me escriba, felipe.m.com y me diga, Felipe, por favor, envíame el indicador, el indicador MACD que utilizas, se lo puedo enviar, sin ningún problema, ¿vale? Un inconveniente por eso. ¿Listo? ¿Puedo utilizar la media móvil, de 150 periodos, en temporalidad, 5 minutos? Por supuesto que sí, por supuesto. Déjanos cuenta, en 5 minutos, es exactamente lo mismo. Bueno, aquí el precio, ojo, como decía al comienzo, de nuestro webinar, el dólar hoy estuvo, con un comportamiento, muy difícil, pero si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, impulso, retrocesos, impulso, retrocesos, impulsos, ¿vale? Exactamente lo mismo, lo que les decía, lo pueden utilizar desde el mensual, hasta un minuto, sin ningún problema, es exactamente igual, ¿vale? Si se dan cuenta, es exactamente igual, bueno, con la excepción de que el dólar hoy estuvo, un comportamiento no normal, ¿vale? Pero, el comportamiento, cuando el comportamiento es normal, esto es exactamente lo mismo, impulsos, retrocesos, impulso, retrocesos, y el MACD exactamente igual. Recuerden que esto es fractal, ¿vale? No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos llegando ya a nuestra hora de finalización, como les indicaba. Recuerden que nos pueden contactar desde estos siguientes links, les recomiendo entrar a nuestra página web, tigmail.com, en español, ¿vale? Y principalmente, a nuestro blog de TIGMIL, como les he venido indicando en este blog, estamos publicando muchísima información de gran utilidad, hace unos días, personalmente publiqué un artículo para utilizar otro indicador, que no vamos a ver aquí, en estos webinars, ¿vale? No está planeado verlo acá, pero es un indicador que me parece que es, que es excelente, ¿vale? Que es el parabolix A. Entonces, ahí lo pueden ver, pueden ver el artículo, simplemente ingresar al blog, a esta dirección, o desde la página de TIGMIL, en la parte superior, en el blog, y ahí van a encontrar toda la información de estos artículos que estamos subiendo, ¿vale? Me pueden dejar sus comentarios, sin ningún problema, vamos a, y les muestro rápidamente, cómo encontrar el blog, y cómo pueden leer estos, estos artículos, ¿vale? La página de TIGMIL, ¿ok? Y aquí, en la parte superior, vienen al blog, y aquí van a encontrar todos los artículos que hemos, eh, estado subiendo, bueno, pues escogen el idioma español, ¿vale? Que es donde subimos, eh, nuestros, nuestros posts, y aquí, lo que les digo, cualquier cosa, que, que den duda, de pronto en los webinars, que no resuelvan los webinars, se puede resolver, con estos artículos, los que subimos, eh, el día de ayer subí esta revisión, de una operación, en la libra dólar, si se dan cuenta, utilizando exactamente lo mismo, que hemos venido utilizando, en nuestros, en nuestros webinars, ¿vale? Entonces, aquí, con el blog, de TIGMIL, se pueden reforzar muchos conocimientos, como les decía, hasta el, el artículo que subí del Parabólicsar, ¿vale? Y, etcétera, etcétera, un montón de artículos más, por aquí hay un artículo que subí acerca de las, de las divergencias, que estuvimos hablando del MACD, para reforzar ese conocimiento, ¿vale? Entonces, no dejen de leer estos, estos posts, que estamos haciendo, eh, a diario, ¿vale? Para que se puedan reforzar los conocimientos, ¿vale? Para que cualquier duda que se presente, posiblemente, se resuelva desde estos posts, ¿vale? Simplemente entrar al blog, darle clic en alguno, y echarle una ojeda, son posts de lectura muy rápidas, simplemente, si la cuenta son lecturas muy rápidas, no gastan mucho tiempo, ¿vale? Y me parece a mí que son de muy gran, de una gran utilidad, y pueden dejar perfectamente sus comentarios, ¿vale? Sin ningún problema, ¿listo? Y los estaré respondiendo lo más pronto posible, ¿vale? ¿Vale? Como les indicaba, entonces no olviden visitar nuestra página web, nuestro blog, si tienen alguna duda específica, acerca del, del broker, de cómo abrir su cuenta, de cómo utilizar una cuenta de bienvenida, de cómo utilizar una cuenta demo, o de cómo crearlas específicamente, ¿vale? No duden en escribir al correo de soporte, soporte.robaticmail.com, ahí estarán mis compañeros, ¿vale? De soporte en español, respondiéndoles, y si ustedes lo desean, pueden solicitar una llamada, a su número telefónico, ¿vale? Y ahí pueden, ellos les darán una llamada, y les pueden resolver cualquier duda, que tengan acerca de abrir sus cuentas, acerca de condiciones de trading, etcétera, etcétera, ¿vale? Si me necesitan a mí personalmente, estaré a disposición de ustedes, no hay ningún inconveniente, me pueden escribir a mi correo personal de TICMIL, felipe.mr.ticmail.com, como les dije, los que me escriban y me pidan el indicador, se los estaré enviando lo más pronto posible, y las personas que me escriben por ahí, ciertas dudas que tienen, acerca de los webinars, les ayudo, ¿vale? en Facebook, otra vez tengo el error, de la anterior vez, ¿vale? Es Facebook en español, es TICMIL en español, ¿vale? Esa es nuestra página de Facebook, en donde, Carlos Valverde, nuestro analista de mercados, está analizando, diariamente, y enseñando otras técnicas de mercado, ¿vale? Es entrar al TICMIL en español, ahí se suscriben, se registran a la página de TICMIL en español, en Facebook, ¿vale? Y el Facebook les va a notificar, cuando Carlos esté subiendo algún, algún, algún video, ¿ok? En Instagram nos pueden encontrar, como arroba, TICMIL, guión bajo oficial, y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, como TICMIL, ¿vale? Nuestro canal es TICMIL, ahí como les indico, todos los webinars que vamos a estar haciendo, tanto este como los anteriores, y los de a futuro, se graban, y se suben ahí al canal de YouTube, para que ustedes puedan, eh, repasar, o estudiar, o resolver sus dudas, en cualquier momento, ¿vale? Entonces, nada, la recomendación que siempre les hago, que les he hecho en las últimas dos veces, volví y se las hago, no dejen de estudiar, no dejen de practicar, recuerden que, eh, TICMIL es un broker que los apoya, que los acompaña, que su eslogan es que quiere, que sus traders tengan éxito, y eso es muy cierto, por eso trabajo con ellos, y que no están solos en este proceso, de aprender a operar, en los mercados financieros, ¿vale? TICMIL los acompaña, los acompaño yo, los acompaña mi compañero Carlos Valverde, mi compañero Sebastián Hernández, que estamos ahí para ayudarles, en todo momento, ¿vale? Entonces, nada, no me queda más que darles las gracias, por estar aquí, por, eh, encontrarnos nuevamente, un miércoles más de, eh, estas excelentes clases, no duden en practicar, sigan creciendo como traders, y, nos vemos el próximo miércoles, con, un tema, muy, muy interesante, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los asistentes, que tenemos por ahí, Juan, Luis, entre otros, Paul, Sergio, Osmin, todos, Alejandro, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, y, nos volveremos a ver, ¿vale? Que estén muy bien, chao, chao.